El pasado fin de semana se llevó a cabo el torneo de pelota mixteca del Valle que entra dentro del bloque deportivo Benito Juárez. El pasajuegos de Ciudad Universitaria recibió para el día sábado a las distintas quintas que participaron en la tercera fuerza. Fidel Salazar, presidente de la Asociación de Juegos y Deportes Autóctonos del Estado de Oaxaca, nos comenta lo que sucedió en ese primer día de actividades y nos dice quiénes fueron los ganadores. El día de ayer iniciaron el torneo de mayores de 60 en su variedad de pelota mixteca del Valle, en la cual se registraron cuatro quintas, pero la verdad tuvimos mucha diversión aquí a partir de las 12 del día hasta como a las 5 y media de la tarde que terminó. Resultaron ganadores con el primer lugar la quinta de cinco señores, segundo lugar los ejotes y el tercer lugar lo ocupó la población de Amateng. El día de hoy, precisamente como ustedes ven, está muy concurrido. Hubo 10 quintas de segunda fuerza, las que están ahorita jugando, y cinco que están registradas hasta el momento de primera fuerza. Así que tenemos 15, 75 jugadores ahorita aquí en el campo, acompañados muchos de ellos con sus familias, como pueden ver. Esto es la parte importante del deporte de la pelota mixteca. Ya para el domingo, el mismo pasajuegos de Ciudad Universitaria recibía las distintas quintas. Fueron 10 para la segunda fuerza y cinco en primera fuerza, las que buscaron y lucharon por los primeros puestos. Al final, fueron más de seis horas de grandes encuentros, en donde terminaron coronándose en la segunda fuerza, la quinta de los Guigos, quienes dejaron en la segunda posición a la quinta de Sinaxtla, y como tercer lugar quedó Nochitlán. Por su parte, la primera fuerza tuvo en la quinta de Ocotlán a los campeones, mientras que en el segundo lugar y tercer puesto, quedaron las quintas de Nochitlán y Colonia Salinas, respectivamente. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.